Nosotros hemos estado trabajando en una línea que viene desde el año 97, trabajando innovación en la gestión de políticas locales. Entonces, hemos publicado un par de trabajos, libros, que son compilaciones, uno que tiene que ver con metodología del análisis de políticas comparada en América Latina, tomando el caso de seis países, y también el último libro que lo hicimos junto con INPAE y la Sociedad Argentina de Análisis Político, se refiere a la gestión de políticas públicas en los entornos subnacionales, o sea, políticas provinciales y políticas municipales. Yo he desarrollado mucho trabajo académico haciendo análisis de coyuntura y análisis de políticas públicas. Entonces, la metodología del análisis de políticas, el análisis de actores de política, los clivajes fuertes para discutir las políticas son las especialidades que vengo trabajando. De manera tal que respecto de políticas de comunicación, voy a tratar de aplicar ese herramiental que yo manejo para ver cuáles son los problemas de las políticas de comunicación que la actualidad nos está mostrando. En realidad, cuáles son los actores fuertes, los actores poderosos, cuántas falacias y malentendidos circulan alrededor del análisis de los actores centrales, de los procesos de política. Y también, en cierto modo, tratar de ver cuáles son las alternativas de hacer confluir esto que se da en llamar los costados más duros de la grieta, por decirlo así como en el lenguaje de los comunicadores, o de algunos comunicadores, que en realidad para mí no es una grieta, sino que esta realidad argentina descascarada nos está mostrando varias grietas, grietas muy distintas, de distinto tenor, y entonces ese dualismo siempre aplana, achata, impide análisis que sean profundos y que nos permitan salir de la situación.